Durango ha logrado conjuntar una inversión histórica por más de 2.460 millones de pesos en créditos para casas nuevas, ampliaciones, mejoramientos, autoconstrucción y sustituciones de jacalitos. Así, con el compromiso de los tres órdenes de gobierno y como producto de la Estrategia Nacional de Vivienda impulsada por Enrique Peña Nieto, el gobierno de Jorge Herrera Caldera se constituye como el sexenio de la vivienda. La base es la planeación y que en esta planeación podamos realmente tener un eje rector para el desarrollo de las ciudades, es el desarrollo integral urbano. Así lo compartió el mandatario estatal al inaugurar en su calidad de presidente de la CONAGO la XXV Convención Nacional de Canadevi, realizada en la ciudad de Aguascalientes, donde formó parte del primer panel junto a los gobernadores de Aguascalientes y Colima, Carlos Lozano y Mario Anguiano, respectivamente, con el reconocimiento de los desarrolladores de vivienda por su trabajo. Gobernadores de Durango, de Aguascalientes, que nos hayan compartido sus experiencias, son realmente un ejemplo a nivel nacional de cómo sí se pueden hacer las cosas. Son ustedes un ejemplo que quisiéramos ver en todas las partes y todas las entidades del país. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.